hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más de este su canal el canal de todos ustedes y hoy les traigo un vídeo muy interesante igual que les puede gustar vamos a ver espero y si les gusta que le dale like ok amigos este vídeo se llama cómo pasar tus perdón tus aplicaciones a tu tarjeta s de manera segura rápido y sencillo sin ninguna sin roots sin ninguna aplicación sin nada de eso solo con nuestro celular ok con las opciones que nos da nuestro celular comenzamos no te muevas y suscríbete ok amigos bueno lo primero que ustedes tienen que saber antes de empezar es que ustedes tienen que activar una opción que viene oculta en nuestros celulares y se llama opciones del desarrollador esta opción se puede activar que ahorita les voy a enseñar cómo se hace muy fácil muy sencillo les da la oportunidad que ustedes puedan mover todas sus aplicaciones a nuestra tarjeta sd y lo vamos a hacer de la manera más sencilla para que ustedes puedan realizar esto ok y es de la siguiente manera tratar de activar esto es para cualquier celular no importa la marca este es un samsung y pues vamos a activar esa opción del desarrollador para poder transferir todas las aplicaciones hacia la tarjeta sd de manera fácil y sencilla sin tener que puedes descargar alguna alguna aplicación ok amigos bueno la mejor forma sería nos vamos a ir directamente a lo que se llaman nuestros ajustes pueden ver aquí se encuentran aquí en ajustes nos vamos a ir directamente a donde nos dice hasta vamos a ir hasta abajo donde dice acerca de nuestro dispositivo o del celular estando aquí vamos a ir por defecto a donde dice información de software vamos a darle clic aquí y vamos a buscar la opción o que diga versión de banda base versión de cannes número de copilación es muy importante que ustedes se encuentren esta opción donde dice el número de copilación aquí aquí está el truco aquí lo que vamos a hacer es darle clic aquí varias veces hasta que se active esa opción como por ejemplo vamos a darle clic aquí varias veces y como pueden ver no es necesario el modo de desarrollo ya está activado o sea yo ya lo active pero cuando ustedes hacen eso que dan varias veces presionan número de copilación les va a dar el acceso va a decir el acceso de copilación ya está activado entonces para que ustedes puedan encontrar ese esa opción o esa configuración vamos a regresarnos y a ustedes se les va a agregar o a cualquier celular hasta abajo como ustedes pueden ver acerca del teléfono y abajo dice opciones de desarrollador o sea ya se activó estaba oculta pero ya la activamos gracias a eso es aquí donde van a poder activar la opción para que sus aplicaciones puedan ir directamente a nuestra tarjeta sd de manera que ustedes la puedan las puedan pues pasar de alguna forma ok vamos a ir para allá ahora bien amigos aquí ya están en el desarrollador vamos a darle clic aquí y vamos a ver que se nos aparece esta opción estas opciones memoria aproximadamente te dice informes de errores contraseñas permanecer activo registro de bluetooth desbloqueo de oem en ejecución modo de color de imagen muchas otras configuraciones que están ocultas en nuestro celular vamos a ir hasta abajo más abajo vamos a buscar la opción la única opción que nos da verificar video code de aplicaciones depurables tamaño de buffer del lobby samsung verbose no sé qué sea eso pero bueno vamos a ir aquí habilitar la expresión de cpu la que nos interesa está aquí vamos a ir más abajo más abajo más abajo como pueden ver ustedes hasta aquí está más a más abajo vamos a ver siempre mostramos alerta prioridad aplicaciones forzar permisos ok aquí está como pueden ver yo ya la tengo activada se llama forzar permisos en almacenamiento externo cualquier aplicación puede escribirse en un almacenamiento externo sin importar los valores de manifiesto o sea que quiere decir esto que cualquier aplicación puede ir o puede trasladarse a la tarjeta de memoria así de fácil y así de sencillo solo es cuestión de saberle saberlo un poco ya estando activada esa opción vamos a salir vamos a salir de aquí el desarrollador para poder pues comprobar esto vamos a ir a nuestras aplicaciones ya estando aquí como pueden ver ya estamos aquí y vamos a buscar alguna aplicación que deseamos por ejemplo esta deseamos este pasar a nuestra memoria y como pueden ver aquí dice datos móviles batería almacenamiento vamos a darle clic en almacenamiento y aquí te dice almacenamiento aplicación datos móviles y aquí te dice eliminar caché creo que no es aquí vamos a regresar vamos a ver y aquí te dice accesos vamos a darle aquí en accesos y está aquí miren vamos a decir almacenamiento cámara ubicación ok vamos a darle clic en almacenamiento y te dice aquí por ejemplo acceso almacenamiento para esta aplicación o sea vas a permitir el acceso para que tu aplicación se vaya al almacenamiento externo y dice rechazar y le vas a dar en permitir regresas y así sucesivamente vas a agarrar otra aplicación y le vas a dar el permiso para que pueda irse tanto toda la información como todos los datos como toda la aplicación en sí se pueda trasladar al almacenamiento de manera automática o sea aquí no es de que se va a trasladar y se va a pasar toda la aplicación directamente a la tarjeta SD simplemente todo lo que almacene la aplicación en sí va a pasar directamente a nuestra tarjeta de memoria que es lo que realmente ocupa el espacio y de esta manera se puede hacer entonces vamos a regresar y vamos a ver otra aplicación por decir así Chrome igualmente desde aquí acceso vamos a ir donde dice accesos almacenamiento y permitir rechazar permitir le vamos a poner permitir igualmente toda la información todo lo que almacenes las buscas todo todo se va al almacenamiento de la tarjeta de memoria y nos ayuda muchísimo para liberar espacio para que nuestro teléfono funcione de una mejor manera y como pueden ver amigos o sea esa es la mejor opción espero y les haya gustado este video eso es todo por el día de hoy denle like a mi video si les gusta y no olviden suscribirse a mi canal recuerden que estoy contestando todas sus preguntas y dudas en la brevedad posible amigos ok pasen un bonito fin de semana y hasta la próxima